Hormigón autorreparable o lumínico, sus ventajas en los proyectos de construcción. El material de las obras de construcción del futuro, aluminio transparente. Muro rápido, el sistema constructivo que resuelve requerimientos habitacionales. Estructura metálica, facilidades en construcción. El BIM, la maqueta digital del futuro. Estas son las noticias del día en Actual. Hormigón autorreparable o lumínico, sus ventajas en los proyectos de construcción. Uno de los materiales de construcción que más ha evolucionado con las necesidades ecológicas y futuristas de las obras de construcción es el hormigón. El sector del hormigón ha evolucionado y con ello también sus cualidades. En la actualidad, las obras arquitectónicas se construyen con hormigón autocompactable, hormigón lumínico, hormigón autorreparable, hormigón fotocatalítico y muchos otros. Que poseen cualidades únicas, que ayudarán con la calidad del resultado final de la construcción. Un material que se reinventa a la par con la tecnología. El material de las obras de construcción del futuro. Aluminio transparente. El material del futuro tiene nombre y es conocido como aluminio transparente. Una de las características que le brindan al aluminio transparente todas las razones para ser uno de los materiales más futuristas e indispensables para las obras de construcción. Es la capacidad de poseer la fuerza y durabilidad del metal con la pureza cristalina del vidrio. Actualmente, el aluminio transparente no es viable para todas las construcciones por sus costos tan altos, pero se espera cotizarlo en un futuro como el material de construcción económico por excelencia. Muro rápido. El sistema constructivo que resuelve requerimientos habitacionales. Mediante el muro rápido, encontramos un sistema constructivo capaz de solucionar problemas habitacionales en corto tiempo, además de permitir reducir el tiempo de construcción y funcionar como un aislante termoacústico. Al lograr realizar las construcciones en un tiempo menor al acostumbrado, se reduce el costo de construcción, convirtiéndose en un sistema de construcción económicamente viable, en parte porque no necesita de una mano de obra especializada y su instalación es sencilla y resistente. En un futuro, será capaz de construir viviendas habitacionales que resuelvan problemas sociales en poco tiempo. Estructura metálica. Facilidades en construcción. El sistema constructivo de estructuras metálicas proporciona facilidades en obras de construcción desde el momento de la elección del sistema estructural. En las obras de construcción, se acuden a las estructuras metálicas al necesitar culminar el proyecto de construcción rápidamente y cuando se necesita una estructura estable, en caso de que las características del suelo no sean muy estables para iniciar un proyecto de construcción. Además, al utilizar el sistema constructivo de estructuras metálicas, se obtiene una calidad y control con relación a los materiales utilizados, permitiendo bajar los costos de obra. El BIM, la maqueta digital del futuro. La tecnología BIM pasará de ser sólo una tendencia en la industria de la construcción a cambiar la manera en la cual se administra, diseña y se lleva a cabo el desarrollo de las obras de construcción. Actualmente, es una herramienta digital capaz de innovar, en la cual se insertan datos gráficos y específicos de los atributos técnicos y del ciclo de vida de la construcción. Mediante el BIM, se logra un contenedor de información en donde cada elemento constituye un prototipo digital del elemento físico. Sin duda, la maqueta digital del futuro. Si quieres ampliar esta y otras informaciones, ingresa a nuestro website www.arctual.mx Y síguenos en todas las redes sociales como Actual.